hola bienvenidos a un nuevo episodio de entre la vida y la música mi nombre es romina leal y aquí con mi maestro y músico arturo stanislao arturito qué gusto conversar otro domingo más con vos bueno fabuloso lo mismo lo mismo romi la verdad que siempre 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 nosotros llegamos al domingo como con un montón de cosas con elementos que andan flotando no y siempre aparte yo digo no con la idea de que nunca sabemos del todo hacia dónde nos puede disparar todo esto así que invitarlos a los oyentes también a que se dejen llevar con estas conversaciones y estas reflexiones pero es hermoso porque encima empezamos a hacer el podcast porque ese es un poco el norte de este espacio que no saber mucho qué va a pasar y lanzarnos a ver con qué nos encontramos y sin duda semana a semana voy aprendiendo una fortuna arturito de cada tema que me propones de verdad del que yo soy la alumna ignorante así pero la curiosa profesional que viene acá abrir los oídos y no sabes las cosas con las que me he encontrado desde que me has propuesto contanos del tema de hoy bueno un poco la idea de ir a charlar sobre algo que digamos sobre lo que yo siempre hace mucho tiempo que que vengo reflexionando y que siempre surge también como cosas que en las clases hablando con los alumnos se se plantean estas cosas y yo siempre veo como que ellos también se quedan meditando o que les 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 es útil compartir también sus apreciaciones sobre eso que es el hecho de como todos los cambios tecnológicos que se produjeron podríamos decir desde los comienzos del siglo 20 hasta aquí han transformado digamos como todos los otros órdenes de la vida también la manera en que el músico produce la música crea la música piensa la música y también la forma en que nosotros escuchamos música y en ese sentido es muy interesante porque todos esos cambios tecnológicos o sea por un lado yo digo son gloriosos son magníficos son soñados son casi un milagro y uno debiera digamos casi podría ser estar agradecido de poder vivir este momento de la historia ahora como todo también tiene un pero hay un pero y ese pero yo creo que es mucho más y mucho más importante y podría decir hasta mucho más problemático de lo que nosotros vemos en una primera instancia no muchas veces sucede esto que cuando se desarrolla una tecnología de alguna manera cambia no sólo el impacto que produce sobre ese campo sino que transforma también las otras y hace que uno de repente se pare en un lugar distinto sobre todo ese sin ser consciente de eso eso es muy interesante y yo creo que en el caso de la música es más notorio todavía porque como las transformaciones se produjeron en los últimos podríamos decir 60 50 80 años nosotros estamos tan cerca de esa transformación que no nos damos cuenta hasta qué punto lo que estamos viendo es una excepción a lo que ha sido la norma de la historia de la música en todas las civilizaciones es decir mientras más cercano uno es al fenómeno menos consciente es de qué grado de transformación está operando y en algún sentido a esto obviamente admitiría como tomarse desde desde muchas aristas pero yo creo que hay un acontecimiento que que marca un antes y un después en la historia de la música que es el surgimiento de la grabación del fonógrafo de el hecho de que nosotros podemos escuchar música grabada puede parecer una cosa trivial uno dice sí bueno determinado momento los músicos podían tocar y que eso quedara grabado parecería para nosotros es tan natural que no diría bueno que tenemos que decir sobre esto ahora yo siempre digo que eso es un antes y un después en la música porque si nosotros miramos toda la historia de la música la realidad musical presuponía una serie de elementos uno por un lado es que había un músico que necesariamente tenía que interpretar no tenía que ejecutar su instrumento y eso tenía que darse en un espacio físico determinado y que estaba asociado no muchas veces culturalmente a otras actividades oa otros ámbitos entonces nosotros pensamos en la historia de la música y tomemos la historia de la música de occidente de la edad media hacia acá bueno la música donde se producía en gran medida en la iglesia junto con junto con el rito religioso en la corte en los centros de poder digamos no en el podremos decir en los salones aristocráticos en ámbitos en los que bueno necesariamente el músico tenía que ir allí con su instrumento y sentarse y tocar y si ese día el músico estaba resfriado había perdido su instrumento no había música era o bien el músico y hace la música o no tenemos música eso es interesante porque en algún sentido pone al rol del músico digamos como como una figura central del proceso o sea necesitamos del músico y necesitamos de su instrumento y su expertise con el instrumento para vivenciar la música con la música grabada esto desaparece claro nosotros podemos no o sea no es necesario que el músico esté presente en el ámbito en el que yo voy a producir la escucha entonces eso ya de repente de alguna manera pone al músico en una situación en la que bueno yo puedo hacer música y mi música puede llegar a otros sin necesidad de que yo esté físicamente allí entonces esto es muy interesante porque en el fondo la grabación permite algo que era que es digamos como inédito en la historia de la música que es el hecho de que vos puedes tener un contacto directo con la fuente sonora sin que el músico esté presente y por lo tanto entonces que de alguna manera tener registro de la historia de la música o pensar una cosa digamos si yo quiero decir bueno a ver cómo hacía lennon imagine no es más que ir a la grabación y decir a lo tocaba así y yo puedo conectarme directamente con eso y tener un contacto digamos total con ese planteo musical ahora si vamos atrás en la historia la única manera era primero vivir en el mismo tiempo no y en el mismo espacio en el que el músico sea bueno como ser más grande exactamente ser contemporáneo o sea si vos eras contemporáneo de beethoven podías tener una idea de cómo sonaba esa sonata tocado por beethoven ahora si vos no tenías esa suerte porque no estabas en la viena del 1800 en el lugar exacto en que beethoven estaba dando su concierto claro que él a lo único que quedaba una partitura ya vemos algo el rol preponderante que tiene la escritura musical en la historia de la música es porque era el único soporte o el único medio de conocer esa música a excepción de que uno pudiera estar al lado del compositor y que él lo pudiera digamos como producir en el momento entonces uno de los grandes cambios es bueno momento que ahora no necesitamos escribir la música para saber cómo suena puedo escuchar lo que grabó ese músico no en ese día puntual no es curioso entonces no 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 es no es extraño que en muchos géneros musicales no existan la partido la partitura no tenga relevancia pues si andan buscar una partitura de un tema de los profesionales también hoy en día peteco carabajal yo que soy santiagueña no dice como que él nunca ha estudiado música y se arrepiente porque cuando tiene que contratar arreglistas para conciertos específicos dice como no sé yo o sea yo tengo en mi mente lo que me gustaría hacer y no lo sé decir porque no conozco lenguaje musical no es y esto que decís es que loco no sea bueno lo sabe tocarlo y transmitirlo pero lo si tienes en la mente algo pasa de eso es que supongamos supongamos que todas las grabaciones del peteco carabajal desaparecen y él muere desapareció esa música desapareció completamente o sea queda un registro de que un músico que se llamaba tal pero digo o sea hay una idea de la permanencia de la música a partir de qué soporte estaba disponible entonces estoy pensando arturito esto me haces pensar no desde la partitura y de la grabación musical de que de alguna manera claro la partitura fue preexistente con qué antelación existía o sea porque fue alguna manera de transmitir en el momento donde no existía una grabación no es cosa que sabemos tenemos idea de de algo de cuando empieza porque es como una manera de grabar sin grabar es muy local la partitura es que en algún sentido la partitura es eso sería una grabación pero no del sonido mismo sino de una representación gráfica de eso pero si las partituras de hecho si nosotros miramos en la historia de la música o sea más o menos surgen hacia hacia finales de la edad media siglo 10 11 12 ya empieza a haber prototipos de escritura musical sabemos que existía la escritura musical en la antigüedad los griegos los romanos pero no tenemos cómo decodificar eso es decir que en realidad de esa música por ejemplo fíjate en interesante de esa música en el fondo no sabemos nada más que relatos históricos de qué se hacía no porque porque quedan resabios de sistemas de escritura pero no sabemos cómo interpretarlos no tenemos el código son como los jeroglíficos exactamente uno dice bueno esto que aparece en este jarrón romano tendría una partitura pero en el fondo no sabemos si eso es sumis eso es un do que pulso la negra el compás entonces como que se sabe que hay pero no se puede interpretar descifrar de la música que nosotros ya tenemos el código más o menos eso siglo 10 siglo 11 siglo 12 ya los compositores empiezan a a perfeccionar los métodos de escritura y eso obviamente cambia la historia de la música después vamos a hablar alguna vez eso es un tema quizás para otro para otro episodio en qué grado de incidencia ha tenido la escritura musical o cuál es la importancia que tiene la escritura musical digamos en lo que ha sido digamos el desenvolvimiento del arte en en siglos es muy interesante qué relación tienen entre ellas pero volviendo a quedar pendientes y si si para eso como queda en el tintero para algo más pero volviendo entonces a esta idea la este este concepto de el soporte y el soporte en el que nosotros digamos nos conectamos con la música por lo tanto entonces la grabación ya rompe toda una serie de dilemas o sea la música puede viajar sin que el músico viaje cuenta que por ejemplo si nosotros nos imaginamos lo que la vida de 11 de un concertista en el siglo 19 no tenía más remedio si quería hacerse conocido fuera de la ciudad de recorrer ciudad en ciudad ir con los carruajes o en barcos no para llevar su música y que de esa manera alguien supiera quién era chopin bueno tenía que ir a parís tenía que ir a viena salió de su polonia natal o sea y el músico tenía que viajar porque era la única manera de que alguien supiera de su existencia y supiera qué es lo que qué es lo que hacía y después que viajaban las partituras las partituras bueno podían atravesar fronteras en algún sentido si uno lo piensa digamos la partitura fue el primer la primera grabación que de alguna manera podía eximir al músico de estar allí pero fíjate que hizo ir a respecto a la composición no respecto a la ejecución o sea podía viajar tal sinfonía pero no podías escuchar o sea necesitaba que después alguien ejecutar esa sinfonía y el rol del intérprete entonces se vuelve crucial porque en algún sentido si viaja la quinta sinfonía de beethoven pero si un director y músicos no lo corporizaban bueno nuevamente era un papel con gravatos ya se empieza a ver por dónde vienen los tiros de esto no o sea como que las dificultades que parecieran ser de aquellas épocas y los beneficios también de algunos que tenían son opuestos a los que hoy en día tenemos a los desafíos que tenemos adelante no claro pero en ese momento parecía todo como que engorroso es el tipo no está no se puede saber cómo toca ni que toca no hay concierto no nada no no hay mucho claro bueno y que de hecho fíjate por ejemplo es interesante que si uno piensa tenemos nosotros registros muchas veces de cuando se esté el estreno mundial de una obra no entonces decías bueno se pongo esto por por caso bueno la última sinfonía de beethoven bueno la gente un poco se agolpaba en el teatro y decía bueno vamos a escuchar esto claro si de repente había sido un día lluvioso en el que estaba todo empantanado y frío y de casualidad no sé tal príncipe había visitado el casamiento de la princesa o la condesa tal cuánta gente escuchaba esa sinfonía en el estreno quizás eran poco y nada y ese era todo el alcance que podría haber tenido ese acontecimiento ahora con la grabación eso de alguna manera se perpetúa así bueno a ver quiero ver cómo fue el concierto de bangladesh está ahí entonces esta cuestión de del soporte de la grabación obviamente que permite esto que es maravilloso es decir bueno como toca mal davis este estándar play y lo tengo ahí lo tengo en el living de mi casa y claro uno piensa y dice bueno qué más maravilloso o sea que qué capacidad que yo puedo tener de digamos disfrutar de eso sin ningún intermediario y sin la cuestión sin el limitante físico y espacial y temporal de estar justo en ese lugar parece muy lejano arturito pero acabamos de atravesar un periodo muy parecido con el trabajo remoto no con esto de kobe y la pandemia es de todos íbamos a una oficina y si no va a tu oficina a trabajar no hay sueldo no no hay empresa no estamos todos trabajando desde las casas bueno fíjate que hablando siempre la idea de los cambios tecnológicos y como también implican no transformaciones y bueno el tema de la virtualidad no y la pandemia y el kobe por supuesto que sería un ejemplo similar y también tiene un montón de aristas tanto positivas como negativas yo tengo un montón de alumnos que me dicen yo no quiero volver a la oficina nunca más y otra que dicen no por dios basta yo necesito ir un espacio distinto al mío y estar en contacto con otros seres humanos o sea digo que también sobre eso habría como un montón de sí claro o sea y sin duda habemos seres humanos que nos adaptamos muchos más al cambio y o mucho menos no seguramente también hablando de eso con esa capacidad de adaptarse y sin duda esto que decías al principio perdón que te interrumpa esto de o sea venían pasando como que las creaciones tecnológicas en cuanto a la música que es puntual de lo que estamos hablando con como que cada unos cada 100 años algo una cosa o 50 o 80 años y lo que decías al principio no y en los últimos ya 50 60 años de esto todo 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 un calibre una cantidad de cosas pasando una velocidad loquísima que sean nos acostumbramos bueno pero fíjate que en algún por eso después vamos a hablar de las transformaciones de los últimos fíjate yo agarré quizá decidí comenzar desde el principio de esta última revolución que es la grabación pero que yo insisto marca un antes y un después en la historia de la música yo digo que el surgimiento de la grabación sería como no sé el descubrir el descubrimiento del fuego o el desarrollo de la escritura hay un antes y un después antes de cristo después de escrito bueno antes de la grabación y después de la grabación yo creo que el grado de transformación que ha implicado es tan fuerte que casi vos podrías dividir la historia en la música común a partir de ese acontecimiento porque también porque el hecho de la música grabada no sólo que transformó la manera en que uno como oyente digamos se acerca al fenómeno sonoro sino que también cambió totalmente la dinámica de cómo es la vida musical y en qué sentido yo acá quiero digamos detenerme un momento porque fíjate qué claro antiguamente si un pianista tenía que decir bueno voy voy a estudiar tal sonata de mozart lo que había era la partitura claro cuando no existían las grabaciones de alguna manera el músico se tenía que sentar solo con su alma frente a la partitura y tratar de entender cuál era el planteo y tratar de encontrar un sentido a eso si era una obra muy muy popular ese era el único camino claro si el escritor cometió un error tocarás con el error es más o menos a quién preguntar claro no el criterio lo tenías que establecer uno podría decir bueno uno podría tener un maestro que quizás le decía no esto se toca si esa pero en algún sentido era muy limitado la posibilidad o sea era casi imposible no desarrollar un criterio propio para tocar con la grabación que empieza a pasar uno dice bueno a ver escucho tal pianista a ver cómo lo toca entonces ya me empieza a hacer una idea de cómo suena esto de cómo debiera sonar y bueno si hay pianistas célebres consumados que han grabado esto sin ninguna duda ellos tienen un criterio y un conocimiento y me serviría a mí para acercarme entonces fíjate ya empieza la idea de que ante cierta música y eso es algo que yo lo veo todo lo veíamos todo el tiempo en el conservatorio alumnos que decían bueno voy a estudiar tal pieza me escucho dos o tres versiones para hacerme una idea y después entonces me pongo a estudiar claro eso que podría ser digamos beneficioso en cuanto a que bueno de alguna manera te da ideas y te alineas en algo también que tendió a producir a matar el criterio propio y es perjudicial te iba a decir es como yo como actriz no lo lo pienso así yo cuando tengo una obra que sé que ya ha sido hecha no voy a vamos a decir shakespeare no que ha sido repuesta millones de veces en todo el mundo no voy a ver no si voy a ser julieta de romay julieta no voy a ver a ver quién más hizo julieta cómo le hicieron cómo fue su interpretación primero buscó mi propia julieta en mí no y vuelco y si después de que yo ya tenga mi julieta siento que quiero más herramientas bueno capaz y y hasta si me la puedo aguantar me la aguanto y lo veo después de que yo ya hice el trabajo el maestro en el conservatorio siempre decía como no 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 vamos a estudiar esta obra ya no escuches ninguna grabación si ya antes habías escuchado bueno que no escuches ninguna hasta que terminemos de estudiarla y cuando terminamos de estudiarla y si volvió a escuchar inclusive aquellas cosas que habías escuchado en su momento pero él era insistía muchísimo y yo coincido y lo mismo le digo a mis alumnos de abandonar toda referencia trabajar sobre eso y en todo caso a posteriori decir bueno a ver cómo lo hace tal a ver cuál es la propuesta de tal no pero fíjate que entonces esto generó algo muy curioso que es que ahora todos los pianistas suenan iguales claro porque es como que se dice bueno yo pensé en así y puedes escuchar 25 versiones en las que se encara de esta manera entonces es muy difícil encontrar que los que los intérpretes tengan una personalidad distintiva si vos miras a los intérpretes de la década del 70 del 60 del 50 es todo lo contrario cada uno tiene una personalidad muy fuerte pues si esto es rubinstein hablábamos de te acuerdas en en el en el periódico o así en ese sentido tiene un adn tiene un adn o así esto sólo lo pudo haber tocado rubinstein y suena rubinstein esto es esto es richter esto es guillels esto es o sea cada cada intérprete tenía sin ninguna duda una impronta propia y una personalidad propia a veces quizás demasiada personalidad pero sin ninguna duda que eso estaba y fíjate que ellos en gran medida se formaban por por cronológicamente en un tiempo en que las grabaciones todavía no se habían desarrollado del todo es decir ellos se habían formado con maestros que se habían bien de alguna que tenía una formación previa a la grabación y ellos fueron los primeros en que empezaron a grabar la música claro entonces richter o sea fue toda una generación de grandes intérpretes que dijo bueno tenemos esta herramienta utilicemos la para que lo nuestro pueda llegar a todas partes del mundo arturito me estoy dando cuenta de una mala noticia de que cada vez va a ser peor esto o sea entendés esto no va a ser más que empeorar que hoy pasas en el canto que cuántas veces uno escucha una cantante un cantante que guau que vos partidos suenan igual a esta zona como aquel así como o sea no es como que si cantas hoy no sé nadie frank sinatra frank sinatra y hay miles que suenan parecidos a él o vamos a decir michael buble que pone le evoluciona de eso y ajá o suena como sinatra suena como buble que en la versión más moderna y pero es como no no hay gente que en estilos tengan es muy raro vamos a decir si hay pero es menos cada vez menos común encontrar gente con personalidad gente que esta es mi voz y no suena la de shakira ni a la de beyonce ni a la de nadie esta es la en mi voz bueno y va a pasar cada vez más siento y eran de personalicemos y en algún sentido mientras más vos puedes exponerte a un montón de mientras más fácil sea para vos encontrar 10 millones de versiones y escucharlas todas bueno más difícil no quizás encontrar tu voz propia no fíjate y sobre esto yo quiero contar una anécdota que contaba hace muchos años un violinista que había sido formado parte de la orquesta del teatro colón que era un hombre que digamos que estoy hablando que había que había escuchado a todos los grandes intérpretes y grandes directores que venían al teatro color en la década del 20 del 30 del 40 y esta persona contaba en una charla en que él decía bueno sí claro dice en esa época bueno uno iba todas las semanas al teatro y y tal semana tocaba tal intérprete y tal semana tal otro y tal semana tal otro como ahí mencionaba todas figuras claro impresionantes dice y la verdad es que cada uno era totalmente distinto al anterior es como que como como diciendo era era muy difícil encontrar dos que se parecieran no y él dice que bueno con esto dice esto de las grabaciones mató todo porque ahora todo es igual entonces es tremendo eso no como como de repente sin quererlo el desarrollo de la grabación unificó los criterios porque porque hubo figuras que se las pusieron como los grandes referentes y entonces de alguna manera bueno tiene que sonar eso y quizás si no suena eso ya despierta cierta sospecha o bueno habría que ver no entonces ya podemos hablar no de lo maravilloso de la grabación en cuanto a la capacidad de que la música viaje y no encuentre fronteras ya desde ese punto no como mató en algún sentido o limitó mucho la capacidad digamos de la creatividad del músico de encontrar un camino que no es el individuo el individuo y cuando miras es muy interesante que esos pianistas que son tomados como emblemas muchas veces reconocían que ellos no se dedicaban mucho a escuchar otros pies con pianistas que no escuchaban mucho a otros pianistas como que ellos habían llegado a la conclusión de que eso se debía tocar de esa manera pero no estaban tan informados podría decirse de cómo esto lo tocaba tal 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 con la grabación sí pues si busco a ver quién grabó este nocturno de chopin a ver la de rubinstein a ver está richter entonces vos ya tenés como un podría decirse como un panorama muy amplio que claro podría ser maravilloso como público o decís a ver esta obra la quiero escuchar por tal pianista y decir me gusta más esta versión esta es más enérgica este la encara con un carácter más más lento más reflexivo que más maravilloso como uno como público tener un abanico de posibilidades tan amplio sin embargo para el intérprete que tiene que hacer otro trabajo ya no digo que necesariamente sea algo malo pero que ya implica esto decíamos no de de estos cambios tecnológicos con lo bueno y con lo problemático no es un punto no pero habría más que eso y esto es algo también muy interesante que nosotros no nos dimos cuenta porque insisto el cambio tecnológico nos ha llevado puestos y estamos cerca del fenómeno que no que no lo reflexionamos no lo percibimos no lo percibimos no somos conscientes otra de las cosas que ha traído la grabación que es que de repente nosotros digamos al escuchar creamos como una imagen sonora en algún sentido no es real porque porque cuando antes uno tenía que necesariamente estar en el espacio y en el tiempo en el que la música se producía la música era un fenómeno que comenzaba y terminaba como el tiempo que es lo que es lo que es entonces lo que había pasado quedaba ahí quedaba encerrado en aquellas personas que habían podido escuchar en ese momento y en el recuerdo de eso claro pero cuando la grabación vas a hacer una especie de testimonio para la posteridad empieza a buscarse algo el artista naturalmente busca algo que es esto tiene que ser perfecto esto no puede o sea no puede haber errores furcios desproligidades porque esto queda para la posteridad esta es la obra duro arturito me haces pensar en las generaciones que han que bueno ya después de nosotros que todavía somos milenials los que ya han nacido con archivo o sea que lo que sea que hagas de tu vida va a estar grabado por siempre por los siglos de los siglos lo que hagas bien lo que hagas mal lo que hagas más o menos o sea entonces te quitan el derecho la posibilidad hermosa de equivocarte bueno fíjate eso entonces claro porque entonces qué es lo que empezó a surgir en la medida en que se fue desarrollando la tecnología de la grabación empezó cada vez a ser más fácil el hecho de decir bueno vamos a grabar una pieza de un minuto hagamos 15 tomas y de repente digamos no en esta toma salió desprolijo esto corto y pego el copy-paste el photoshop que a la música que nosotros escuchamos hoy en día grabada inclusive la música que se nos dice como música en vivo grabación en vivo tiene photoshop creo que todos lo sabemos o no la gente todavía no lo sabe hay gente que por ejemplo cree que eso sucede no sé en el pop pero que en la música clásica no el músico clásico se sienta se prende el grabador el micrófono toca y eso es lo que quedó no y lo que pasa que nosotros te intuimos eso pero no sabemos cuán lejos llega eso o sea o sea no nos damos cuenta cuánto 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 photoshop tienes no puede decir bueno está claro quizás es que le puso un poquito de sombra no 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 o sea es un nivel de photoshop que hace que yo sea brad pitt para que te des una idea es real que si hay mucho bueno y hablando de esto del archivo por ejemplo de youtube que hay mucho concierto de músicos que venden locura de discos que gente críticas horribles como que en este concierto y las desafinadas del tipo que no dice ese es el mismo buen de todos estos discos bueno es que fíjate que entonces ese ese anhelo válido también de perfección porque decís ay yo no quiero que las generaciones futuras me escuchen pifiando esta nota o sea digamos es muy humano el hecho de decir bueno si quiere si es un producto acabado quiero que sea todo lo perfecto que pueda ser sí entonces eso que empezó a generar que nosotros que vamos formando nuestro oído a partir de escuchar grabaciones nos acostumbramos a la idea de que todo tiene que sonar así de perfecto de que no puede haber imprecisiones de que no puede haber imperfecciones porque claro vos escuchaste la obra tocada por este 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 y todas son perfectas entonces vos decís lo mío también tiene que estar a esa altura en ese orden en ese orden y claro de repente estableció una vara un estándar que es imposible que no existe que no es sumamos imperfectos por la exactamente no es humano no la perfección no es de esta vida quizás será de otra pero no de esta y sin embargo cuando vos pones una grabación es perfecta entonces claro que hace que vos te medís con eso y te medís con un con algo que no existe y que nunca vas a estar a la altura y no sólo eso cuando vos de repente ves a ese mismo músico tocando en vivo de repente descubrís que no es el de la grabación el maestro hoy está muy presente de mi maestro este vamos de maestro maestro el maestro decía muchas veces que él había tenido posibilidades de escuchar en vivo a grandes pero pianistas considerados como los grandes pianistas el non plus ultra él decía que cuando lo que uno acostumbra él se formó escuchando grabaciones de esos pianistas que eran como gloriosos y que cuando no se escuchaba en vivo decía bueno es un pianista más o sea comete errores como cualquiera tiene imprecisiones como cualquiera el sonido no es ese sonido que sale de las grabaciones que parece que el piano es un volcán un sonidito chiquito no en la sala es decir como que cuando se contrastó con la realidad dijo bueno si 11 da uno más del montón no no la gran figura no o sea casi como ir a una situación haciendo la analogía como decir bueno voy a una cita no y vi las fotos y de repente aparece y cuando de repente te senta decis bueno sola de la foto es lo que le pasa a todos mis amigos que tienen tinder bueno es como una situación de tinder el concierto porque es como que para no era esto que yo escuchaba no era verdad te elegiste el mejor perfil te pusiste un filtro bonito bueno de alguna manera es bueno instagram invita un montón a la falsedad yo tengo compañeras en el gimnasio que si cuando veo sus instagrams es como guau y cuando la veo entrenar al lado mío me dan pena que hay señora no termina ni la secuencia de abdominales no digo que o sea bueno y sale divina entonces te das cuenta todo el photoshop pero yo que soy su compañera del gimnasio los millones que la siguen en instagram nunca en su vida la van a ver totalmente y es como una están y esto que decías no para con los pianistas como idealizamos y convertimos en en torno a lo bien que ejecutan su trabajo los convertimos en semi dioses donde no sólo toca increíble sino el tipo es un bombón buen marido bueno ya hace todo perfecto en la vida y todo y real estamos acostumbrándonos y cada vez más diría yo a esas imágenes y reales y a convertir a la gente en semi dioses cuando lo que decís que hermoso cuando uno va a un lugar y ay qué lindo cometió un error y a ver cómo salió de eso no y es mucho más vivo mucho más por eso totalmente por eso yo creo que que hay que hacer como una invitación explícita a escuchar la música en vivo y fíjate que uno si vos si nosotros hacemos una diferencia entre bueno cuánto cuánta música realmente escuchamos en vivo tocada por un músico frente a nosotros y cuánta música escuchamos en una grabación imagínate el porcentaje que es 99 a 1 90 10 como mucho y en el caso de que uno le guste mucho ir a conciertos y recitales y o sea es decir que el porcentaje es muy bajo todo el tiempo en algún sentido estamos expuestos a estas podríamos decir como irrealidades de la grabación por eso digo que este cambio de la grabación en algún sentido también ha impactado a nosotros como gente respecto a qué entendemos que es el estándar o lo que uno debe esperar de un músico cuando vamos al concierto en vivo vemos cuál es la realidad y a veces es muy decepcionante o no o no puede desarrollar exactamente o hay algo quizás que eso como decís vos está vivo es genuino está produciéndose en ese momento y entonces de repente produce un impacto que no produciría una grabación y fíjate que sobre esto yo hay una frase que a mí me impresionó cuando yo cuando yo la leí por primera vez que o sea que cuando empezó a desarrollarse las grabaciones y empezaron todo lo que son las grabaciones comerciales a los vinilos los sellos discográficos y demás cuando empezar a escuchar música digamos en un ámbito que no era el concierto empezó a hacerse más normal pues ya que cuando surgían esas primeras grabaciones la gente cuando era una grabación muy buena decía se parece un concierto y con el paso de los años cuando un concierto es muy bueno las personas dicen parece una grabación increíble se dio vuelta o sea antes si la grabación era buena era un concierto cada la medida es siempre la medida era el concierto ahora cuando un concierto es muy bueno la media aparece como una grabación como si lo que hubiéramos escuchado es una gracia entonces digo fíjate entonces volvemos a esta idea de los cambios tecnológicos y estas aristas maravillosas y también problemáticas yo estoy haciendo allá hace un tiempo un trabajo que es escuchar río vamos a buscar grabaciones en vivo vamos a cargarse pero en vivo de verdad porque también también tenés otra cosa hoy en día hay sellos que dicen vamos esto es una grabación en vivo pero en realidad eso es un copy paste de distintos conciertos en que se tocó esa obra y del ensayo general y entonces es como que toman de las distintas conciertos de distintos días y del ensayo si lo de los conciertos no salió bien y eso te lo venden como grabación en vivo como y salgan y que suene todo igual que bárbaro bueno y eso aparte eso es la ingeniería es impresionante el desarrollo tecnológico que permite que vos no te des cuenta pero que realmente no te des cuenta entonces digamos es como que en ese sentido todas las técnicas de la grabación y sobre todo el último salto tecnológico que tampoco nos dimos cuenta fue el audio digital claro cuando apareció el sede y cuando se empezaron a desarrollar todas estas herramientas que hace que ya no se grabe en una cinta sino que vos en realidad tenés un archivo en una computadora que podés borrar modificar descartar ese fue el último salto tecnológico y ese salto se produjo en los últimos 20 30 años cuidado porque eso no lo vimos todavía no lo vio nosotros pasamos de escuchar música en vinilo a escuchar música en cd y después pasamos del cd bueno perdón del vinilo al cassette del cassette al cd y del cd a el streaming bueno eso serían como los distintos capítulos de la historia digamos de la música primero en esa última transición que acabas de decir no estaban muy claras las reglas de que se podía y que no todo el mundo pirateaba la música bueno se decía y se descargaba ilegal comillas miles o sea porque no habían o sea como límites legales todavía porque claro todo tan nuevo no y entonces bueno tipo ayer escuché eso investigando ahí metiendo las narices que un tipo de acá de eeuu dijo la música tiene derechos y si esto y si dice y lo penalizó y es como fuimos libres y pudimos piratear libremente la música durante muy poquitos años y ahora bien de alguna manera hay que pagar que lo que está bien también no porque de qué manera podemos reeditar esos artistas ahora metemos con eso ahora nos vamos a meter un poquito porque ese último salto de youtube en realidad podríamos decir que primero fue youtube o sea que en música fue mp3 youtube y el streaming ahora es interesante porque decía yo de esta cuestión del audio digital para nosotros fue un cambio de formato fue decir ahora ya no compro cd ahora busco youtube a no ahora pago spotify y tengo todo claro sin embargo para el proceso creativo del músico el cambio de grabar la música de manera analógica en cintas y que de repente eso después pasar a ser una computadora cambió porque porque fíjate que cuando existían grabaciones vos ponele que vos decías no me gustó esta toma hago 20.000 para después hacer el frankenstein y el photoshop pero por lo menos todas esas tomas el músico lo había tocado aunque sea una vez claro así bueno hay no di con la nota bueno proba de vuelta proba de vuelta bueno en la quinta toma así y también pasaba algo eso existía o sea el músico una vez al menos lo hizo y después el copy-paste pero también había una limitación que era que no es que tenías miles de cintas no es que los estudios de grabación decían hay nuevos encerrate y cuando te quede la toma perfecta listo nos decís y no era como mira tenemos x cantidad de cinta tenés x cantidad de horas y tenés una cantidad de horas porque ese estudio se alquila también para otras cosas entonces claro el artista que pasaba tenía que ir preparado tenía que preparar en gran medida todo eso y para justificar todo eso no sólo que tenía que hacer una canción idealmente tiene que hacer un disco porque es aquí no entonces eso implicaba que el artista tenía que dedicarse a estudiar mucho a pulir las cosas para que en el instante de la grabación fuera como bueno nos metemos vamos a hacer esto con un punto y queda esto y sobre todo ir con algo trabajado porque no es que tenía tiempo para probar ahí bueno a veces se hacía pero digo era mucho más limitado claro entonces es como que de repente era como bueno freddy mercury mira que éste sea la última toma o sea que si no te sale bien ahora es elegir entre este y las otras cuatro claro ahora no ahora yo puedo abrir el pro tools infinito pongo rec y tocó 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 y si no me gustó al día siguiente vuelvo es decir lo cual hace que vos de repente puedas proponer un resultado sonoro que no es algo que vos realmente tocaste es decir o es como que el resultado de ese photoshop ni siquiera es algo que existió en algún momento sino que de repente como cantantes que dicen yo no llego a esa nota entonces la corro en el en el pro tools y listo ya la di claro yo canto y después afino las voces estamos escuchando lo que estamos o sea la tarea del cantante ir a afinar primero o sea es como que vos como cantante que haces aprendo a cantar afinado no no ahora la afinación sería un proceso a posteriori de la producción musical después de hecho canto no importa si desafino mucho o poco no importa si hago 25 tomas porque después viene el productor y corrige y acomoda estamos ante algo inaudito o sea el músico puede no hacer lo que se presenta como lo que hace no y ahí lo que viene arturito porque parte de lo que me haces pensar de esto y de la investigación que he estado teniendo estos días que todos esos costos que también las disqueras ya no tienen no de que antes pagaba la disquera todos esos costos de la cinta todo lo que hay del estudio lo que acabas de mencionar o sea alguien que les avise a las discográficas que ese costo ya no existe que era el más caro de producir un disco y se lo siguen cobrando los artistas no bueno por otro lado esto que decir el artista que puede hacer las mil y un tomas y que además es como no sé siento como hasta en la música arturito no sólo hablemos de los cantantes o sea mi marido es dj productor de música o sea puede fabricar música aquí sin una guitarra sin un solo instrumento y decís como es una locura una barbaridad y hacia dónde esto nos lleva a la ficción de la ficción de la ficción totalmente pero por otro lado uno podría decir siendo objetivo bueno que más maravilloso que no depender de que la discográfica me dé las cintas y me y me y me alquile el estudio no yo puedo decir bueno ahora puedo crear todo desde mi casa y eso puede ser algo increíble o sea por otro lado yo siempre con esto digamos tengo como sensaciones encontradas en cuanto a que no puedo decir esto es terrible es una porquería hay que volver atrás ni tampoco puedo decir esto es lo más maravilloso que nos pasó y gracias a dios o sea esto tiene como no como insisto no como 22 caras ahora cuando uno mira con detalle la cara negativa bueno es realmente negativa no es como bueno es un detalle menor creo que realmente el cantante afina o no afina y nos vamos a seguir ajustando cambiando y o sea y evolucionando en esta dirección porque esto va a seguir pasando y cada vez más no es como no va a pasar menos de ahora en más no vamos a volver hacia atrás es que no hay vuelta atrás o sea bueno hay que ver puede haber movimientos no hay que habría que ver no porque también no la actividad de la humanidad y la autoridad de la humanidad muchas veces ha demostrado que es pendular que se va para un lado y después eso no habría que ver yo tengo cierta esperanza igual pero de cualquier modo fíjate que hasta ahora no yo no bueno puede ser bueno es porque tengo muchos amigos músicos cantantes artistas que sé que andan detrás de saber qué es lo que está pegando qué es lo que más gusta y copiarlo y entonces nos volvemos todos plagios de otros artistas bueno y quiso éxitos y es como una historia sin fin esto y el que está haciendo eso que tengo muchos amigos cantautores de verdad o sea bueno se quedan sin individualidad sin creatividad sin identidad o sea sin no todo esto que hemos hablado hace un ratito y lo único que quieren es vender sus discos y ser conocidos y que bueno la gente los compre los escúchelos no sé qué y se olvidan de que hay nosotros lo hemos hablado en nuestro podcast privado de clase que es el artista es hacia adentro y no hacia afuera también no pero creo que cada vez nos volvemos más con esta sensación de querer pertenecer a querer ser iguales a todos los demás no ya perseguir el éxito esa cosa bueno es que fíjate que vos ahí lo que estás diciendo es algo que también es otra variante nueva que se desarrolló con estas tecnologías que es la industria de la música si yo siempre hago una distinción entre la vida musical y la industria de la música claro porque industria también es una manera de decir el negocio el negocio de la música también está directamente relacionado con el surgimiento de estas nuevas tecnologías porque porque si antes no había más remedio que el pianista se tomara un barco y diera un concierto bueno no había tanto o sea no es o sea ese movimiento bueno si habría quizás alguna asociación de conciertos que diría bueno queremos traer a este artista para que venga a tocar y quizás la gente que iba a ese concierto también era un público reducido o sea cuando vos decís no yo puedo hacer esta grabación y la puedo vender 10 millones de copias en todo el mundo ya de repente eso es algo muy rentable para quien está detrás de eso entonces la industria de la música o el negocio o el comercio con la música tuvo mucha injerencia en el desarrollo de estos nuevos formatos o sea las discográficas en algún sentido cuando se inventaron las grabaciones bueno ahí surgieron las discográficas y ahí comenzó el negocio de la música de una manera que no existía antes tampoco antes era quien quien te paga el concierto quien paga la entrada del concierto o quien compra tu partitura se acabó no hay otra cosa no hay más negocio no hay más negocio no hay industria era eso tenía dos dos vías la partitura o vos venía la contratación a la contratación se acabó eso era todo el universo con la grabación ya surge la discográfica el estudio de grabación el marketing la publicidad la producción de editar los discos todo un universo un aparato enorme un aparato enorme sería muy interesante también quizás dedicar algún episodio vamos para hablar de la industria o el negocio de la música porque ahí sí yo en ese sentido coincido con vos que ha sido tremendamente pernicioso o sea los derechos y como toda la cuestión legal bueno con el no saber de la gente con la o sea eso hay que dedicarle a arturito un capítulo entero hay que yo que aparte empieza a terminar pero nos quedan un montón de cosas en el tintero no quiero si yo quiero agregar una cosita más respecto a esto pero no yo creo que igual vamos a dedicarle uno más porque el negocio la industria de la música es una cosa que también vale la pena mirar con lupa también porque porque como nosotros todos lo hemos escuchado a partir de eso de ese modelo en el que la industria está lucrando bueno creo que vos y yo compartimos una visión muy peyorativa de lo que es el negocio y la industria de la música así que nos vamos a entender muy bien y creo que muchos alumnos o oyentes también comparten mucho esto de que no ha sido tan beneficioso el aporte a la historia de la humanidad que han hecho son y mi bmg y universal tengo mis dudas sigue sin serlo yo celebro cada vez que un artista gana un juicio hace poquito que ha pasado en la argentina que el artista ha ganado un juicio contra una de estos gigantes vamos a decirles y yo desea que tengo ganas de ir a brindar por ellos porque no es común además estos monstruos de la industria que manejan y mueven los hilos y deciden por los artistas de una manera muy tenaz esto es complejo es muy complejo el tema ahora yo decía no continuando y un poco con la idea de ir cerrando no nosotros hablábamos recién del audio digital como el último cambio tecnológico fuerte que permite a los músicos un montón de herramientas y con todas estas implicancias ahora también es interesante analizar todos estos tras todas estas transformaciones tecnológicas respecto a cómo nosotros escuchamos música como oyentes porque es como que la por un lado es como impacta en el músico que crea pero también es como impacta en aquel que escucha y acá quiero ir sobre algo que a mí siempre me ha marcar digamos como inquietado que es el hecho de que cuando nosotros bueno yo voy a hablar por mí no cuando cuando yo era un niñito y amaba la música y bueno y estudiaba el instrumento que se encuentro yo siempre recuerdo que de repente mi madre me daba en 20 pesos 40 pesos y era como un dinero que yo tenía para ir a comprarme un cd de música entonces claro uno iba a la tiendita para yo iba a musimundo me acuerdo para los que es para los que recuerden acá en argentina lo que era musimundo y entonces iba y estaba ahí miraba todos los discos que había ahí y dudaba decía me llevo este me llevo el otro tenía sólo 40 pesos y era como bueno no me alcanza para los dos cuál tengo que elegir no entonces bueno finalmente elegía uno y lo compraba entonces uno que hacía venía todo contento con su disquito y lo ponía en el equipo de música y se sentaba a escucharlo y lo escuchaba si lo escuchaba si lo escuchaba porque porque dijiste bueno me compré este disco no tengo miles una biblioteca infinita de música tengo los discos que ya tenía y este entonces uno se sentaba a escucharlo y les dedicaba una atención básicamente porque porque tampoco es que había miles de opciones era eso yo he notado algo que claro cuando empezó el mp3 era bueno dame discografías completas de bueno dame todo lo que hay grabado de pin floyd claro eran carpetas carpetas y discos y discos y discos me acuerdo que yo en un momento estaba con una especie de fervor descargando decía me gusta un tema de un artista bueno me descargo toda la discografía completa y total así ya la tengo y alguna vez la voy a escuchar bueno yo tengo que decir esas discografías completas nunca llegué a escuchar más guau y otra cosa me ha pasado se vas contando y yo sea desde mi lado de actriz lo mismo como cuando iba al videoclub alquilar la película entonces tenías que elegir bien y esto que te ha pasado del rush de quiero todas no cuando vi obras de teatro en línea gratis disponibles que todavía eso es un tema que no ha llegado para nosotros los actores al teatro de verdad es tener el acceso público de los autores de las obras no como como se tiene la música si yo tengo que ir suponte en argentina al teatro o al servando o algún teo al teatro nacional a buscar esa obra contactar al autor a comprársela de verdad es mucho más engorroso y alguna vez que encontrado así como que que todas estas obras disponibles y gratis descargar 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 así como que pasarme horas que nunca he leído todas esas obras claro bueno bueno pero fíjate entonces que está esta capacidad infinita porque yo siempre digo hablando de la historia de la música en el siglo 20 y las tecnologías spotify es es una bendición es una bendición en el poder decir a ver este artista que grabó y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y decir che y de esta sinfonía cuántas versiones habrá y bajar y bajar y si no termina no terminas de ver dónde llegar al final no entonces va a decir esto es maravilloso o sea claro tengo tengo toda la historia de la música a distancia de un clic sólo es sólo es sólo desearlo para tenerlo si existe está ahí prácticamente todo está ahí ahora si yo hago como una especie de auto análisis porque algunas me pasó de cruzarme con la pila de cds míos de lo que era mi discoteca y hice como una reflexión si que yo creo que todos los discos que están ahí los conozco mucho más y los he explotado y les he sacado el jugo mucho más que toda la música que yo he descubierto por youtube y por spotify o sea que es mal saber que es como una moneda tan corriente que está tal al acceso no le pones toda esa atención que decís que cuando llegabas de comprar el disco que todo tu foco estaba ahí sí os siento que de repente yo encuentro un disco en spotify y escucho un poco pero no lo escucho todo de principio a fin y de repente picotea un poquito o de repente que hago lo escucho pero lo pongo de fondo en el televisor mientras hago tal otra cosa etcétera pero yo perdí algo que quiero recuperar que es el hecho de decir bueno me voy a sentar a escuchar esto para todo todo absolutamente y me pongo a escuchar esto o sea tener un momento de escucha así y yo creo que esos formatos el cd el vinilo por cómo era su dinámica porque cómo era la dinámica en la cual vos comprabas y lo tenías y era tuyo y aparte otra cosa fíjate no sé si has observado la gente ya no tiene equipos de música ya no tiene un aparato en el que reproduce eso es muy bonito esto que decís que habla mucho del ritual de la música de la escucha de la música y por otro lado esto otro que estaban mencionando último es todos el día de hoy hemos o bueno yo que me he mudado mucho y de país inclusive de costa a costa de país y tal que decís qué pena pero voy a tener que tirar donar regalar entonces lo regalo como voy a tirar toda esta discografía hermosa y a quien se lo regalo no hay ni en qué escuchar esto ya ni la gente claro ni los autos ni las pcs ni la ron y vos compras una computadora nueva y no tenéis manera de ponerle un cd yo tengo en cd de obras de teatro que he hecho en argentina que no tengo donde verlos donde reproducirlo no sé no tengo idea pero fíjate toda la industria la industria tecnológica empezó a decir listo el cd ya fue estando la nube o sea ahora eso insisto como lado maravilloso lo tengo todo por tres dólares ya no necesito juntar los 40 pesitos por disco y ir a la tienda y ver que tenía la tienda porque no es que vos ibas a la tienda y decías dame esto que me enteré que hay una grabación de rubén stein que la hizo en calzoncillos en su casa y acá está esto ya listo y si tenés el dinero donde la llevas no era como bueno lo que había ahí y vos de lo que había elegidas y eso y con eso convivía digamos entonces yo siento y eso es una reflexión interesante y me encantaría que los oyentes también comenten un poco sobre esto si a ellos les ha pasado lo mismo esto de decir yo creo que la música que yo escuchaba cuando era niño cuando era adolescente que estaba conectada a otros formatos casete cd vinilo uno no tenía con eso un contacto quizás más intenso que aquello que hace a través de estos formatos digitales es una es una interrogante que dijo ahí abierto si yo es cierto también no para decir bueno pero vos ahora ya no tenés o 10 12 años y el tiempo de escucha pero sin embargo tiene yo creo que tiene una incidencia fuerte y también el hecho de que cuando nosotros éramos chicos todo el mundo tenía un equipo de música porque era la una como escucha las músicas y no tenías un equipo que reprodujera ssd hoy en día entonces no está el equipo y entonces qué es el celular la computadora el parlantito bluetooth todo muy lindo me encantan los parlantitos bluetooth pero no es igual que un equipo de música no suena igual pero lo que importa es que lo pueda llevar poner en cualquier lado es decir ha habido yo creo una transformación en esto de los formatos que nos lleva a escuchar la música de otra manera y a relacionar los es decir a relacionar los distintos yo creo sinceramente que el formato influye en la relación que vos tenés con el contenido pregunta no sería equivalente con los libros es lo mismo es lo mismo leer desde un kindle que leer un libro en papel y no creo que y la clave está en la atención en esto que nombrabas antes no y la capacidad de atención que hemos perdido y la capacidad de dispersión que hemos ganado o sea porque ahora claro uno hace mil cosas a la vez y nos hemos vuelto multifuncionales polifuncionales como esto del multitask no del multitarea pero y la capacidad de concentrarnos que lo hemos hablado justo nuestro podcast privado no esta semana con con un instrumento y de verdad he estado practicando para mi clase y de verdad que donde no está mi atención puesta ahí es como no y es un cambio de dedo ni siquiera estamos viendo acordes por conducción y toda una cosa que facilita vamos a decir que pueda tocar más fácil igual donde un segundo y no es que digo sé que voy a comer o tengo hambre no 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 donde mi atención no es plena real plena y estoy ahí como diría como abstraída por el hecho no sólo concentrada una concentración a punto de abstracción que si me preguntás cómo te llamas no sé es como que no sé de que soy nebulosa en este momento soy una con el instrumento sino uno no logra eso no logra real ejecutar bien una no como que lo que está haciendo con el instrumento y eso creo que es lo que se ha perdido y lo que para con el libro o con esa conexión con la música o con un concierto hemos perdido en este afán de poder hacer muchas cosas a la vez de que en nuestra mente ya nunca tiene paz y por eso tantos ataques de ansiedad y cosas que estamos sufriendo cada vez más no en esta era bueno es que fíjate que uno diría bueno pero no es no es una relación lineal y directa bueno pero si yo uso el celular para escuchar música pero al mismo tiempo mientras pongo esa música me caen notificaciones y mensajes y me mismo si no yo escucho poniendo youtube en la pc sí pero vos sabés youtube por ese y después estás como uno me llegó esto che ya paso aprovecho para contestar es decir que él se podrá así decir el cd el vinilo el cassette el soporte en algún sentido tendría a obligarte a una relación como decís en la que tendrías a estar presente en la que tendrías a poner toda tu atención hasta uno podría preguntarse si el hecho de no pagar por la música no también te genera eso o sea y acá sería también de valorar sería no desde ese acto de pago es una valoración en ese hecho de decir esto que estoy poniendo es mío porque fíjate que es interesante que todas estas plataformas de streaming maravillosas y terribles nunca nada es tuyo o sea vos dejaste de pagar la suscripción game over todo toda la discografía toda la discoteca que tenía desapareció en un segundo entonces este este modelo donde de consumo de la música digamos no nos genera también esas otras cosas bueno no pero un impacto en cómo nos como como escuchamos o cómo nos relacionamos a eso o sea yo creo que es un tema abierto y yo creo que es un tema que probablemente los historiadores de la música analicen dentro de 30 40 50 años para decirte pero fíjense que acá pasó esto o sea de la misma manera que nosotros podemos decir fíjense que en el siglo 19 el desarrollo de la imprenta cambió la forma en que los compositores y lucraban con su música yo creo que cuando nos analicen van a decir estaban locos estos tipos que no les pagaban a los artistas para escuchar su música bueno después hablaremos también de estos procesos de cómo las plataformas de streaming tienen un modo de monetización que hace que los compositores escucha esto no sé si los compositores y los compositores me ha sacado de la ignorancia artista los compositores escriben música o sea le dan una forma musical a una canción en pos de que la persona se quede más de 40 segundos escuchando porque de esa manera pueden cobrar por eso 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 lo dejo así picando simplemente porque vamos a hablar de la industria no cuando alguien más claro porque de repente pasa algo vos tenés que escuchar más de 30 segundos para que el artista pueda empezar a cobrar por eso entonces la manera en que está armada la canción es para poder generar eso entonces imagínate si si betón hubiera dicho no voy a componer esta sinfonía pero voy a hacer que en el compás 5 voy a poner esto un gancho así que el hook el gancho le llama a los productores porque si no el público no va a comprar menos no me va a pagar no no voy a ganar dinero por eso digo que vuelvo esta idea no quiero ser tremendista ni tampoco apocalíptico o sea de hecho fíjate que si no fuera por estas tecnologías vos y yo nos tendríamos este espacio lógico o sea no cruzando fronteras de norte cruzando fronteras sí y la capacidad maravillosa que yo hoy tengo de decir bueno pongo las camaritas pongo los micrófonos y grabo y esa música llega o sea yo digamos no soy una persona que sólo ve el sesgo negativo de esto es una herramienta fantástica toda la evolución tecnológica estamos lejísimos de pelearnos con eso los dos creo que admiramos agradecemos a hacer como que quien pudiera no digo yo no pero 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 yo creo que nosotros tenemos que hacer no como bueno como sí como como artistas por un lado y también como públicos o como gente otro un ejercicio digo de poner la lupa sobre estas cosas y ver cómo nos impacta y sobre todo quizás de también cambiar hábitos o cuestionarse los hábitos que yo tengo un hábito podría ser ese decir bueno no debería quizás si a mí me gusta la música tratar de escucharla en vivo no debería quizás tener un espacio y un ámbito en el que la escucho y una o sea es decir insisto me parece que hay como cosas que que uno puede reflexionar individualmente porque porque no es lo mismo y porque en ese proceso también a veces perdemos cosas tal cual hermoso arturito vamos a abrir mucho más de todos estos temas y también no sólo de ir a escuchar yo soy fan y voy a escuchar todo lo que puedo todo lo que se me invita voy a los conciertos a todo sino también de qué hermoso es ejecutar un instrumento así que también los invitamos los alentamos así que si tienen cualquiera si les gusta el bombo el charango el 4 lo que les guste no como que es otro universo hermoso enorme el que también de los que disfrutan de escuchar la música pudiesen no perderse no y otro capítulo hablaremos de la educación musical de la educación musical sí porque eso totalmente porque sí claro porque fíjate que cuando uno toca un instrumento ahí se da todo lo que todo todo lo que en la escucha en o en este tipo de escuchas no se da el momento presente claro el ámbito físico y temporal en el que vos estás frente al instrumento esto que vos decías la concentración y la atención si mi mente se va a otro lado ya ese instrumento ya no produce las notas los sonidos entonces yo creo que también en dentro de este desarrollo digamos tecnológico impresionante y maravilloso hay algo bueno que sí se ha dado que es que cada vez más personas pueden acercarse a la música pueden estudiar música pueden tener un instrumento en sus casas y creo que sobre eso es lo que se puede digamos como avanzar o crecer es decir bueno si cada vez más personas entienden que tocar un instrumento no es una cosa estrafalaria y que sólo lo hacen los que tienen talento o los que son músicos profesionales o los que tienen oídos o todas tantas estas ideas creados los que sólo empezaron de niños en fin si se rompen un poco esos 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 prejuicios o esos paradigmas yo creo que naturalmente va a empezar a ver un movimiento en el que vamos a escuchar música en vivo para me voy a sentar a escuchar esto y a ver para vamos a escucharlo prestando atención a lo que entendemos que es importante y dejando de lado otros aspectos secundarios bueno a ver cuánto de esto es producto de la industria y del negocio de la música y cuánto de esto tiene un valor intrínseco y genuino más honesto más honesto y más real no y o sea y cuánto de esto es un producto envasado o cuánto de esto es un planteo estético creativo un hecho creativo personal bueno esas son un poco siempre las las digamos como las cosas que uno bueno trata de acercar y este espacio y este podcast va en esa dirección y los invitamos a reflexionar a tocar a meter las narices a dejarnos comentarios de todos los temas que les interesen más no de que conversemos junto con ustedes nosotros también les dejo las redes sociales de arturo estánislado pianista mi maestro para que se contacten por ahí dejen esos comentarios las mías romita leal arturito como siempre como cada domingo un placer compartir este quinto episodio y nos quedan lista de temas para los próximos infinitos infinito querés que cerremos con un poco de música una de las cosas mucho muchas personas que escuchan nuestro podcast me dicen no pero como no hay música no pero ustedes tienen dos teclados ahí como puede ser a veces es cierto que yo en eso quiero decir que muchas veces el el hecho de de estos temas yo digo bueno como introduzco quizás de contrabando algo de música siempre está como desafío vamos y vamos a hacer algo algo así pero bueno por lo menos siempre para cerrar la idea es un poquitito alguna cosa algo lo que tengas en dedo ayudarte el permiso de ser imperfecto de equivocarme bueno ahí está bueno mira qué interesante eso ves ahí me pusiste en el brete porque yo diría no no tengo que tocar algo que tiene que estar perfecto bueno mira para abrir la puerta a las equivocaciones vamos a cerrar con una improvisación fíjate que la realización el riesgo de error es también mucho más grande porque te quedan menos perceptible también porque como no sabemos lo que va a tocar si te equivocas pone cara de que está todo bien no pero es cierto que es cierto en la improvisación no hay un molde previo pero tampoco hay una dirección tan clara de hacia dónde vas y podés quedarte sin ideas y decir de dónde sigo o sea el error también en algún sentido es más plausible en una improvisación ya hablaremos de esto de la música improvisada bien que es un tema interesante así que bueno me voy a voy a improvisar de este y sobre un si nos despedimos con esto es en realidad un estándar nardi se llama yo digo que es de bill evans porque técnicamente dicen que es de mal davis pero es de bill evans es un estándar de jazz y voy a improvisar un poquito de manera muy libre sobre sobre eso y espero que si hay errores sean errores humanos sean y no sé si errores pero si hay imperfecciones que sean imperfecciones humanas y que nadie se dé cuenta en grande ojalá que nadie se dé cuenta lo vamos a valorar gracias a todos los que están escuchando por estar ahí nos despedimos con esta con esta improvisación que nos va a regalar arturito hasta la próxima entonces i y y y y y y Amén. Amén. Amén.